¡Al ataque! Para proteger su mundo, vendrán al nuestro. ¿Qué sitio es este? Me pasa cuando estoy nervioso. Fuera del agua, para vivir superaventuras, se convertirán en superhéroes. ¡Vamos a unirle! Patricio, teníamos que haberte escogido otro superpoder. Bob Sponja un héroe fuera del agua. 6 de febrero en cines.